Nuestro compañero Pablo Collantes ha estado toda la mañana mensajeándose con la abadesa. La he llamado varias veces esta mañana y me ha respondido con un extenso mensaje. Después, para que supiera que me había enviado ese mensaje, me ha dado un toque a la antigua usanza. Lo que me dice es lo siguiente. El arzobispado de Burgos no está pagando desde el día 4 de junio que intervino nuestras cuentas. Nos han suspendido, dice, el servicio de mensajería después de 20 años. Los trabajadores, los que tienen en el monasterio, están en una situación límite. No les han pagado las nóminas de mayo y junio. Y dice, hoy nos han cortado los teléfonos después de que insistí, esto la ex abadesa, en que nos amenazaban con el corte desde hace una semana. Han amenazado de corte de luz ya tres veces. Y nos ha adjuntado el siguiente pantallazo. Al final de ese mensaje dice, la compañía eléctrica, nos veremos obligados a iniciar el correspondiente procedimiento de corte de suministro. Le hemos preguntado, ¿cómo hacéis para ponernos en contacto con el arzobispado? Habéis llamado a Mario y Z, tienen su teléfono. Nos dicen que no, que se han comunicado solo a través de e-mail. Es infame esta coacción, habla la ex abadesa de coacción. Nos hemos comunicado con ellos y no responden a nada. Ahora ya no podemos vender en la tienda porque los trabajadores de paquetería no recogen hasta que no les paguen. Nos quieren asfixiar. Claro, yo les preguntaba, ¿y cómo estáis ahora? Subsistiendo de alimentos, sobre todo teniendo en cuenta que hay hermanas mayores, hay cuatro hermanas de avanzada edad. Nos dicen que con ayudas de familia. Es una maquinaria de destrucción. No volveremos a la secta conciliar. El último mensaje en el que me dice, bueno, casi que me advierte, si no haces buen uso de esta información, no tienes corazón y bloquearé tu... A continuación vamos a analizar con profundidad el contenido de este comunicado en el que el arzobispado, como decimos, contradice a la ex abadesa asegurando que todo es mentira. Sin intermediarios ni comunicados directamente desde su teléfono personal. Esto es coacción, nos quieren asfixiar. La ex abadesa de las Clarisas de Belorado abrió un nuevo frente en su guerra contra el arzobispado de Burgos y ponía al descubierto un agujero económico. Sor Isabel de la Trinidad acusa a Iceta de poner a las ex monjas en una situación crítica al no hacer frente a sus pagos pendientes y desde la diócesis ya han dado réplica a lo que consideran una acusación falsa y grave. Cuando la ex abadesa manifiesta que es infame esta coacción, está actuando con temerario desprecio a la verdad, tratando de imputar unos posibles hechos delictivos a la comisión gestora. El arzobispado asegura estar examinando con cautela las obligaciones económicas. La ex abadesa denuncia que los empleados a su servicio llevan dos meses sin cobrar. Los tienen al límite económico, cosa que nosotras no hemos hecho nunca, aunque no hayamos dormido para conseguirlo. Pero desde la comisión gestora dicen que son ellas las que están entorpeciendo el proceso. Se ha formalizado ya el procedimiento para pagar las nóminas de aquellos trabajadores que han seguido el protocolo, ante las dificultades que ha generado la ex abadesa. Una de nuestras prioridades es que cobren. Pero todavía no habrían recibido ni la nómina de mayo ni la de junio. Sobre el corte del teléfono del que hablan las cismáticas, el arzobispado defiende que se están atendiendo los pagos de aquellos servicios más básicos y urgentes. Y añaden que los impagos vienen de lejos. La iglesia habría hecho frente ya a más de 3.000 euros en suministros y 18.000 en créditos bancarios. Pero la ex abadesa pide más y apunta. Han amenazado de corte de luz ya tres veces. No nos consta que estén pagando y la situación se complica. Adjuntando este correo en el que la compañía eléctrica hace tres días avisa de una posible suspensión del suministro. Una situación sobre la que el arzobispado dice esto. Todo indica que el pretendido corte de suministros es debido al impago de más facturas, cuyo importe desconocemos. Pero Sor Isabel asegura haber dado parte de todos estos impagos por medio de varios correos. El último ayer. No he tenido ninguna respuesta a nada. El equipo DZ tampoco hace referencia a ellos en el comunicado, pero las acusa de no responder a las peticiones sobre información de la actividad económica del monasterio. Precisamente esto, el funcionamiento del obrador del monasterio y sus famosas trufas, sigue siendo un misterio de cara y zeta. Las monjas claman por no poder seguir con el negocio, después de que el servicio de mensajería se haya visto interrumpido por la falta de liquidez. Sin embargo, en Todo es Mentira hemos comprobado que al hacer un pedido, las esclarisas sí pueden recibir llamadas. Al menos para eso, la línea telefónica sigue operativa, aunque no admiten pedidos ante la imposibilidad de hacer envíos. ¿Cuánto aguantarán las cismáticas de Velorado en esta situación? ¿Cómo de grande es la deuda generada por las monjas en los últimos años? ¿En qué consiste concretamente la intervención de sus cuentas? ¿Es esto una estrategia del arzobispado para expulsarlas del convento? Aunque nos quedemos en la calle, no volveremos. La ex-sabadesa lo tiene claro. De nuevo, las monjas de Velorado han hablado con nosotros. Pablo Collantes, muy buenas tardes. Sí, Marta, yo era ateo y ahora creo, porque esta mañana... Muy bien, ostras, ya la han captado. Sor Isabel, la ex-sabadesa, ha dejado de respondernos al WhatsApp. De momento no responde a nuestros mensajes, pero como ayer denunciaban en el programa que el servicio de paquetería con el que enviaban las trufas ha dejado de funcionar, hemos querido comprobarlo. Las hemos llamado para hacerles un pedido y nos cuentan que hay cosas que ya no están fabricando, como por ejemplo, bombones. Pues acordaros que Cacero los quería hacer de mojito, aunque eso sí, tienen trufas, rocas, pero cuando preguntamos por el envío es cuando nos confiesan que sus cuentas están intervenidas, que tienen una factura del servicio de paquetería que no han pagado, se ofrecen incluso, dependiendo del tipo de pedido que hagamos, hablar con algún familiar que pueda traérnoslas incluso a Madrid y nos dice que no está siendo una situación fácil, que es doloroso, pero el caso es que el teléfono también lo tendrían que tener cortado. En este caso nos aclara que sí funciona para recibir llamadas, pero no para hacerlas. A partir de aquí coge impulso y se suelta con nosotros, hemos estado hablando aproximadamente un cuarto de hora. Dice que necesitan liquidez para comprar comida y que no se la van a pedir al arzobispado porque eso sería ya el colmo. Que de momento se apañan con dinero en efectivo y que con eso van tirando en el supermercado, pero claro, que sin poder hacer envíos no venden tanto y por tanto el negocio hace aguas, nos están ahogando, repite. Y da un apunte más. Nosotros, en este caso, podríamos pagar alguna de esas facturas, como la de paquetería, pero al no poder tener acceso a las cuentas es imposible. Y aquí me ha hecho gracia porque me ha dicho, no tenemos una cuenta en Suiza, digo, eso faltaba. Hablan también del arzobispado. Lo acusan de estar haciendo propaganda en su contra. En dos meses, dice, nos han desmontado la casa. Y sobre los famosos préstamos de los que hablábamos en el vídeo, que presuntamente debían, dicen que, como en toda familia, alguna vez han pedido algún pequeño crédito. Y nos pone un ejemplo. Si, por ejemplo, ellas han solicitado a alguien de su máxima confianza, 20.000 euros, para ir devolviéndoselo poco a poco, el arzobispado en ese comunicado da a entender que deben una suma muy grande de dinero. Cuando ya tienen apalabrado, ir devolviéndolo de a poco. Y esto, dice, da la sensación de que están en bancarrota o de que están en pérdidas. Termina la conversación diciéndome que las palabras de IZ son siempre tendenciosas. Así que, de momento, aquí estoy, compuesto y sin trufas. Total, total. Y además, un teléfono que recibe llamadas, pero que no puede emitir llamadas. Gracias, gracias, Pablo. Le han contado todo esto a Pablo en una llamada para pedir trufas. O sea, trufas no tendrán, pero conversación. Y tiempo, sí. Madre mía. A ver, Nacho de Gama, un portavoz del comisario pontificio del arzobispado de Burgos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Bueno, ha estado escuchando todo lo que nos ha contado nuestro compañero Pablo, el contenido de este vídeo también que hemos elaborado. Claro, acusaciones gravísimas, ¿no? No, directamente coacciones. Les acusan ustedes de coacciones y de propaganda en su contra. Sí, efectivamente, parece ser que la ex-abadesa nos acusa de coacciones y eso nos parece imputando un delito a la comisión gestora. Y bueno, pues los servicios jurídicos se pondrán a trabajar en ello, desde luego. Van a tomar acciones legales, por lo tanto, por lo que entiendo, por estas declaraciones. Bueno, los servicios jurídicos están trabajando en ello. Yo no sé qué resolución tomarán, pero desde luego lo tienen sobre la mesa estas declaraciones. La abadesa nos ha mandado un aviso de corte de luz. ¿Están pagando ustedes la luz? Sí, a mí me consta que se han pagado recibos de luz, de gas y de teléfono, por valor de 3.000 euros en total. Por valor de 3.000 euros. Sí. Claro, las hermanas denuncian que el arzobispado debe dos meses de sueldo a empleados y ustedes aseguran que es por las trabas que han puesto las exclarisas ya. ¿De qué tipo son esas trabas? Sí, nosotros solamente tenemos la información que la ex-abadesa nos ha hecho llegar a través de una serie de correos electrónicos que nos dispara con nocturnidad. Y, bueno, simplemente tenemos en torno a 20 facturas y 11 nóminas. Y he de decir que las nóminas del mes de junio han llegado este mediodía. Las nóminas que nos remitió la otra vez corresponden al mes de mayo. Y también me consta que ya se ha dado orden de pago de dos de ellas, de los trabajadores que han cumplido con el protocolo que se les ha pedido. Porque como nosotros no tenemos más información que esa nómina, nos hemos puesto en contacto con los trabajadores para solicitarles su contrato laboral, su nómina, la cuenta corriente en la que desean que se les ingrese la nómina y un poco que nos cuenten a qué se dedican. Porque toda esa información que le hemos solicitado hasta en cuatro ocasiones a la abadesa, una vez de forma notarial y otras tres a través de Burofax, no la hemos recibido. De hecho, ni siquiera nos ha respondido a esas solicitudes. Entonces, no tenemos el mapa completo de los ingresos. Sí, las respuestas de los empleados, o sea, les han dado, estaba todo en orden, estaba todo en regla. ¿Han sabido ustedes a qué se dedican? Sí, los dos empleados que se han puesto en contacto con nosotros y nos han facilitado todos los datos que les hemos pedido, ya se les ha ordenado que se paguen las nóminas. Lo que pasa es que no sabíamos que eran las nóminas de mayo. Hoy nos hemos enterado que las nóminas de junio han llegado hoy. Estamos a 3 de julio, quiero recordar. ¿En mayo no tenían las cuentas bloqueadas? Nosotros tomamos posesión de las cuentas el 4 de junio. Claro, por lo tanto las nóminas de mayo... O sea, que las nóminas de mayo tendrían que haberlas pagado la anterior administración, sí. Esos dos empleados que les han remitido a ustedes la documentación, ¿dos empleados de cuántos? ¿Sabemos cuántos empleados trabajan allí? Nosotros hemos recibido 11 nóminas. 11. No tenemos constancia, no tenemos los contratos de las personas que trabajan. O sea, hemos recibido 11 nóminas, entendemos que son 11 trabajadores, pero no sabemos si hay alguno más o... Pero de esos 11 trabajadores, solo dos han seguido ese protocolo que ustedes les han exigido para proceder a ese pago de las nóminas, por lo tanto, los otros 9, ¿qué pasa con ellos? Pues de momento no han recibido su nómina. No, espero que se pongan en contacto. No ha llegado, fíjate, Marta. ¿Qué les cuentan esos dos trabajadores? Lo desconozco, yo no estoy en contacto con ellos. No, simplemente ellos, pues me imagino que tienen, pues lógicamente, interés y voluntad de cobrar por el trabajo que han realizado, como es justo. ¿Están en el convento trabajando todavía? Me imagino que sí, nosotros no tenemos acceso al convento, ya lo saben. La última vez que fuimos nos llamaron a la Guardia Civil para que nos fuésemos. Madre mía, Nacho, te voy a cambiar el apellido, si no te parece mal. Te voy a llamar a partir de ahora Nacho de Marrón, porque el marrón que tienes, o sea... No, pero... A mí me había dicho que Burgos era un sitio tranquilo, que nunca pasaba nada. No, no te entraste. Nacho, pero mira, ya que tenemos a Pablo Collante, nuestro reportero, que ya ha entablado conversaciones, utilizarlo de intermediario, en verdad, antes de las acciones legales que tenéis ganas, utilizar a Pablo, que ya se ha ganado la confianza de Isabel, ir gestionando las cosas, no te está gustando esta idea, lo estoy viendo, no te está gustando. No la está entendiendo. No, no, no. No, no, nosotros, si ya les hemos dicho cuál es el protocolo que tienen que seguir para remitirnos toda la información. Nosotros queremos que nos remitan la información para la correcta administración del monasterio, nada más. Y han intentado... Nosotros no tenemos intención de asfixiar, no tenemos intención de asfixiar económicamente a las exreligiosas, ni mucho menos. Y han intentado ir allí, intentar hablar con ellas... Para pagar cosas que no... En persona. Bueno, es que la última vez que acudió una delegación de la comisión se llamó a la Guardia Civil. No queremos volver a pasar por ese mal trago, la verdad. De momento no se ha pensado volver por allí. Por eso es mejor mandar a Pablo, Nacho. Si no responde ni a los correos electrónicos, ni a los burofax, pues no sé qué sentido tiene Pablo, mejor que un burofax, Nacho, hazme caso. Nacho, ellas ya no pueden estar allí, ya se ha dejado claro. Ahí están excomulgadas, se les ha dicho que ya tienen que salir. Y Z dio como margen los primeros días de julio. Estamos en los primeros días de julio. ¿Qué va a pasar ahora? Sí. Bueno, pues todavía no hay una decisión tomada al respecto, porque los servicios jurídicos están trabajando en ello y cuando la haya, pues la comunicaremos, evidentemente. ¿Qué opinan las clarisas de Aranzazude que tengan que dar dinero a las de Velorado por deudas que no son suyas? Bueno, pues con la generosidad que les caracteriza, pues lo están haciendo lo mejor que pueden y ofreciendo lo que tienen. Y desde luego, desde aquí, pues yo me gustaría agradecerles ese esfuerzo que están haciendo, porque me imagino que tampoco es fácil para ellas. Las clarisas de Velorado, las cismáticas, ellas dicen que no pueden repartir trufas, precisamente porque tienen una deuda con el servicio de mensajería. ¿Ustedes les han pagado ese servicio de mensajería o están pensando en podérselo pagar para que puedan subsistir? Pues un medio de vida ahora mismo. Sí, le agradezco la pregunta porque es una situación curiosa. Nosotros tenemos una factura del servicio de mensajería, pero no tenemos constancia de los ingresos. Yo no sé si usted ha comprado trufas, pero cuando uno compra trufas en la página web del convento hay unos gastos de envío que se le imputan al cliente y nosotros no tenemos constancia de dónde están ingresando esos, el dinero de esas ventas y de esos gastos de envío que, entiendo, tienen que ir para sufragar los gastos de mensajería. Lógicamente, en ese concepto se cobran. Nosotros no tenemos constancia de ningún tipo de ingreso en las cuentas a las que tenemos acceso. Lo único que hemos recibido han sido gastos, facturas de gastos de materia prima, de embalaje, de gastos de mensajería, pero no sabemos dónde están los ingresos de las trufas. ¿A cuántas tiendes a deuda? Chocolates o el resto de productos que vendan. Pues ayer estuvimos haciendo cuentas y hemos recibido más de 20 facturas por un valor aproximado de 35.000 euros. ¡Madre mía! Vale. Hay que recordar que las cuentas tenían un saldo cuando las cogimos de 6.000 euros. Entonces, bueno, también es muy fácil decir que nosotros no queremos pagar, pero lo cierto es que tampoco está siendo fácil hacerse cargo de todas esas facturas con el saldo que había en las cuentas. Desde luego. 6.000 no da para 35.000. Eso, vamos. No sale la cuenta. Pues Nacho de Gabón, muchísimas gracias. De primero de matemáticas. Sí, gracias por haber estado en Dudos Mentira. Seguimos hablando. Gracias. Nacho de Marrón, un grande, sí señor. Tenemos una última hora.